Lobo con piel de cordero Había una vez, un lobo feroz muy hambriento, tanto que le apetecía comerse una de las ovejas pertenecientes al rebaño que pastoreaba en las cercanías de su cueva. Para su desgracia, el pastor de las ovejas siempre estaba alerta intentando que el lobo fracase una y otra vez, y así poder proteger al rebaño. Un buen día, el lobo en un destello de lucidez, se le ocurrió que si cambiaba su apariencia, podría llegar a engañar al pastor. De ese modo, sería mucho más sencillo conseguir su objetivo. Mientras paseaba por el bosque, se topó con la piel de una oveja. Era el disfraz ideal para llevar a cabo su plan, porque podía ponérsela por encima y nimetizarse entonces con el resto de las demás ovejas. Así que manos a la obra. Puso en marcha su plan y al pastor logró despistar. Ahora el lobo estaba infiltrándose en el rebaño. Más tarde, al anochecer, el rebaño fue dirigido hacia la parte de la granja donde normalmente pasan la noche. Y una vez dentro, como cada día, se aseguraron de dejar la puerta bien cerrada. El lobo no podía creer la suerte que tenía. Ya solo falta que el pastor se duerma. Justo entonces, en ese momento, cogeré a la mejor de las ovejas y me daré un festín. ¡Ja, ja, 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 ja! Sin embargo, esa misma noche, era el pastor a quien le tocaba coger una de las ovejas para poder dar de comer a la familia. Así que llegó hasta donde se encontraba el rebaño y cogió al lobo creyendo que este era un cordero cualquiera. Pero cuando la mujer del pastor intentó cocinarlo, se dio cuenta de que se trataba de un lobo y no de un cordero. Inmediatamente llamó a su marido, quien reconoció al lobo como aquel que tantos quebraderos de cabeza le había dado durante todos estos años intentando comerse a las ovejas. Por fin se había desecho de él. Ahora todos podrían vivir en paz y el pastor se quedaría tranquilo de que ya no habría ningún lobo acechando el rebaño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Moraleja, recibiremos el daño según hagamos el engaño. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Y dale clic en la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo cuento. Y recuerda, tú eres la persona más importante.